Música Saludos amigos y bienvenidos a la verdad sobre el fitness Entrenamientos pesados de press banca, la opción de los hombres de verdad Harry Bissett flexionado destrabó la barra oxidada y entró en un estado de concentración completa Ya no escuchaba los sonidos rítmicos de las máquinas cardiovasculares torturadas por conejitos con pantalones leggings de color negro Los gritos infantiles de los hermanos del gimnasio que llevaban camisetas y mangas de gran tamaño o demasiado pequeñas también fueron silenciados Eran solo él y ella, la barra ¿Cuándo me casaré? ¿Qué pasa con mi ascenso? ¿Qué sentido tiene la vida? Eran preguntas que ya no necesitaban respuesta Estaba en el vacío, solo con el hierro Harry estaba en medio de su segunda repetición de press banca cuando la intensidad se intensificó La barra se sentía pesada, fría y vil Su muñeca izquierda se dobló bajo la presión y se quebró un poco Harry supo de inmediato que iba a necesitar una transfusión de fuerza seria para completar las otras tres repeticiones del plan original Su corazón latía tan rápido que su mente salvaje lo convenció de que la pantalla de su medidor de ritmo cardíaco barato Podría romperse en pedazos que podrían volar directamente a sus ojos Pensamientos similares junto con la lucha por no ser exprimido por un gran peso Llevaron la producción de adrenalina de Harry al límite absoluto El hecho de que Harry no tuviera ningún spotter fue el toque final de su épica batalla contra la muerte Antes de la cuarta repetición, Harry recordó un pensamiento sabio que había leído en un libro de levantamiento de pesas El plantó sus pies firmemente en el suelo y agarró el piso con los dedos de los pies Luego apretó la barra tan fuerte que la maldita cosa casi empezó a llorar Harry tomó un respiro profundo y dejó que la barra descendiera bajo control Cuando la barra tocó su pecho, empujó la barra tan fuerte como pudo Toda su cara se puso roja La piel de su frente se arrugó tanto que envejeció 6 años en un segundo Le llevó tanto tiempo completar la repetición que, mientras tanto, un perro podría haber escrito un correo electrónico comprensible en un teléfono El programa de Harry pedía una repetición más, pero ya sabía que era pura apuesta Ya comenzaba a dudar de sí mismo Sin embargo, decidió continuar y jugar el popular juego del gimnasio conocido como empujar y rezar Unos segundos después, intentó una repetición más En el camino, insertó 5 camiones extra grandes de esfuerzo Pero a la mitad de camino, la barra llegó a un punto muerto Al igual que sus salarios después de los primeros 3 meses de trabajo Harry siguió empujando, pero no hubo movimiento ascendente Después de 3 segundos más, la barra comenzó a bajar y finalmente se hundió en el pecho de Harry Harry estaba en shock Él quería salir de las garras de la barra lo más rápido posible, pero no pudo Irónicamente, los otros hermanos en el gimnasio se habían trasladado a la sección de piernas Lo dejaron solo, aplastado en el banco como una cucaracha Finalmente, Harry recordó que no había pinzas en la barra Había leído en internet que en situaciones similares se puede levantar un extremo más alto que el otro Y dejar que las placas se deslicen Utilizó parte de su fuerza previa a la muerte para inclinar la barra De modo que los pesos de la derecha pudieran deslizarse y caerse No tenía muchos platos en la barra, lo que era una gran ventaja en este caso Y los círculos de hierro cayeron rápidamente Acto seguido, la parte más pesada de la barra con placas cayó al suelo Harry finalmente fue libre Se encontró en el suelo en una posición en cuclillas e inmediatamente comenzó la evaluación de daños No hubo agujeros Casi me muero, pensó Harry Eso estuvo cerca, dijo alguien con una voz fantasmal Profundamente avergonzado de lo que había sucedido Harry se dio la vuelta y vio a un tipo raro en la esquina sentado bajo la sombra de la máquina de pulldown El hombre era viejo y tenía una vida dura escrita en su rostro Aparentemente también estaba recibiendo consejos de moda de sus compañeros del basurero En lugar de un cinturón, tenía un cordón de zapato sucio con muchos nudos Sus zapatos también eran antigüedades, pero sorprendentemente llevaba jeans de primera línea y una camiseta nueva Entonces, el portero levanta Pensó Harry, pero dijo ¿Quién eres? En lugar de eso El tipo que te vio aplastado por 62.5 kilogramos en la barra Respondió el supuesto portero 68 kilos Deberías aprender a contar Dijo Harry Lo que sea ¿Por qué no me ayudaste? ¿Te parezco la ambulancia del press banca? En realidad no Pareces alguien que pasa la mayor parte de su tiempo en la basura Buena esa Pero ¿Sabes qué? El año que toqué tetas por primera vez, ya banqueaba 150 libras Parece que fue ayer a pesar de que tenía 5 años Dijo el hombre misterioso y sonrió porque sabía que era una buena recuperación ¿Sabes qué? Tocar las tetas de tu madre o una muñeca no cuenta Dijo Harry de vuelta Mira, chico, solo eres un hombre femenino Tu press de banca lo demuestra De todos los insultos, este lastimó más a Harry Es este maldito, ¿verdad? Pensó Harry Oye, ¿cuánto levantas en press banca? Preguntó Harry Cuatro platos Respondió el hombre Sí, claro ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres que te enseñe, hombre femenino? Muy bien Muéstrame Luego, toma la basura y vete Respondió Harry En unos minutos había una barra cargada con cuatro platos a cada lado El tipo hizo un puño con ambas manos y comenzó a girar sus muñecas Se estaba agrietando intensamente Se sentó en el banco, miró al techo y luego a un cartel de Arnold Schwarzenegger Entonces crujió su cuello y sacó una pequeña y sucia caja de caramelos de menta de su bolsillo La caja contenía un pequeño trozo de tiza para levantar pesas Después de cubrir sus palmas y dedos enteros con tiza Se puso de espaldas Sacó el pecho tanto como fue posible y tomó un agarre bastante ancho en la barra Desmontó la barra e hizo cinco repeticiones con el peso como si no fuera nada Después del levantamiento, el hombre se levantó, se subió los pantalones caídos y dijo ¿Tienes algo que decirle al rey del press banca? Háblame, perra Harry estaba impresionado El tipo no extendió completamente los codos en la parte superior Pero su forma, sin embargo, era bastante buena Ni siquiera calentó Pensó Harry y se sintió como una pequeña perra Su ego estaba completamente aplastado Los basureros levantan más que yo Pensó Ok, admito que eres súper fuerte ¿Puedes enseñarme? Preguntó Harry Emm... Enseñarte Tienes algo de papel ¿Cuánto cuesta? Veinte dólares por mostrarte mi programa y cincuenta dólares por sesión de entrenamiento Harry pagó por el programa pero no tenía intenciones de entrenar bajo el ala de este psicópata Ven a mi auto afuera y te daré mi rutina secreta Dijo el rey del press banca Cinco minutos más tarde, Harry estaba de pie frente a una gran camioneta blanca Este es mi hogar Dijo el héroe del press banca y abrió la puerta trasera Las imágenes ante los ojos de Harry le recordaban a un pantano Había una cama sucia con sábanas cubiertas de todo tipo de pigmentación orgánica Parte de cáscara de huevo en el piso Cientos de revistas de culturismo y muchos carteles de culturistas con orgullo usando sus tangas Quiero decir, posando troncos Aparentemente, el nuevo héroe de press banca de Harry vivía en una camioneta justo al lado del gimnasio ¿Estás viviendo aquí? Preguntó Harry Sí, es genial Tengo todo lo que necesito y estoy muy cerca del gimnasio Quiero mantener vivo el sueño, ¿sabes? ¿Qué sueño? El de convertirme en un campeón ¿Campeón de qué? Campeón de culturismo, por supuesto Pero, ¿por qué tienes que vivir en una camioneta? Muéstrame un campeón que viva en un auto No lo entiendes, muchacho Vendí todo lo que tenía para mudarme a Venice, California y entrenar en el Gold's Game Voy a superar a los del press banca, el peso muerto y a ponerme en cuclillas y ganarme mi lugar como campeón Explicó el tipo Harry se dio cuenta de que estaba lidiando con un caso mental que sufría de un delirio severo Pero decidió mantenerse en silencio para conseguir el entrenamiento Nota Por cierto, hay muchas personas así Todos piensan que algunos números arbitrarios los convertirán en el próximo Arnold Eso nunca puede suceder porque cada individuo tiene un destino diferente Y sus números de press banca no son exactamente la clave de la felicidad El bicho raro fue un pequeño cajón de madera casero y comenzó a revisarlo lentamente Estaba buscando el programa místico de press banca Tiene que estar en algún lugar por aquí Dijo el banco de cuatro platos y comenzó a silbar El tono era muy molesto como uno podría esperar de un individuo similar Después de un tiempo, finalmente encontró la rutina Había sido publicada en una vieja edición de una revista popular de músculos conocida como Power & Muscle Harry la había escuchado varias veces, pero verla en persona era algo nuevo para él Un tipo musculoso y fuerte con bigote estaba en la portada Justo al lado de su brazo izquierdo había un título pegadizo que decía Obtenga un récord mundial de press banca rápidamente Ahí tienes Dijo el señor banca y le entregó la revista a Harry, quien la guardó en su mochila de inmediato Planeaba leer su nuevo manuscrito del press banca en el autobús Gracias por el programa Adiós Dijo Harry Ten cuidado, chico No es para el hombre femenino Respondió el señor banca y cerró su furgoneta Media hora después, Harry ya estaba en el autobús Abrió su mochila y sacó su nueva compra Inmediatamente comenzó a buscar la página 64 Que supuestamente contenía la clave de la magia del press banca Extrañamente, la página 63 fue seguida por la página 65 ¿Dónde está? Preguntó Harry No había indicios de que la página hubiera sido arrancada Raro Pensó Harry En un minuto, encontró al culpable Las páginas 63 y 65 estaban pegadas No había forma de separarlas sin causar daños irrecuperables Los hombres de verdad le van tan pesado Sí, claro Más bien, las personas que viven para su press banca son psicópatas Pensó Harry y dejó la revista debajo del asiento del autobús Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse Salud y suerte Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!